Buah, 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 buah Buah, buah, buah Buah, buah, buah Buah, buah Vive la rapea y suena siempre hardcore Y es así y siempre suena mejor Veces le dicen, pero le vi sentimientos cuando rapeé y eso fue el tesor Como lo hago, siempre soy el mago Y es así como te frasho Es como la marca que tiene un mental Y con rimas cara a vos yo te callo Y es así, siempre muero los modos Porque a vos yo siempre te incomodo Te soco un deforme Te veo con la otra mano y los ojos te acomodo Esto no queda, esto se enreda Pero después de la Intimiental se queda y vuelve siempre a improvisar y en tu cuello mi rap siempre se enreda Corta tu yugular o yugular Por un yogura vos no te va a alcanzar Te digo que conmigo ya estás perdiendo Agarramos tu braza y paramos el río Que estás creciendo Pero lo sabemos que acá siempre la aplicamos Y te digo guacho vos sos mi esclavo de vida Por eso te digo vos sos esclavo de la comida Mi rima desmedida Vos te mato guacho te morís Acá en esa batalla te digo tú El círculo estalla porque te mato acá y no te vas A la calle, a la calle a pedir a cirugiar Como siempre lo haces Porque te digo que con Evicent ya perdé Con el flow que te lo tiro y te lo tengo improvisado Con el flow que te lo tiro bien armado Yo ando en doble calibre te lo hago improvisado Te mato en tu juego y te dejo desbocado Con el flow que lo hago al deslizo Por eso yo siempre lo hago al ras del piso Mi cuchillo yo te mato Y te aquí piso me parece engordito Esta es un putillo Te digo que te mato acá ya es cualquiera Trajo la rueda de sus remeras Porque es un gato y es redondo Por eso yo hago este flow Y el c**lo te lo clavo y te lo dejo hondo Con el flow que siempre yo vengo tan clavo Me parece que vengo a tu lado con el sarto Por eso te digo que vos sos más mero Con el flow que siempre lo hago muy sentado Ven tranquilo, yo lo hago improvisado Con el flow que siempre lo hago muy sentado Por eso te digo que no conmigo te queda en vano Con el flow que siempre lo hago si muy sincero Por eso para mí, guacho, yo siempre no soy tan pero Con el flow que lo hago te aceito el escenario Por eso te digo, guacho, porque es un gordito Siempre, ay, estoy muerto Siempre lo hiciste, si relajaste de algo La mano ya se riste Y es así como siempre la saco Con el río, con mi cuerpo y mi visión solo para tarasco Ellos lo usan de herramienta Y mi mente siempre es lo que siempre lo inventa Para que después esto siempre argumenta Y en tres frases de ti, el nivel siempre aumenta Le viene el rajate de acá Y es así como mi freestyle siempre se acelera Tu mente se va a opacar, ahí estás mi rueda Y siempre voy a ganar todas las carreras Me empiezo a rodar y te paso un trapo En realidad freestyle, en la manga lo saco Y es así como es verdad Dice que hace hondo, pero yo en tu hondo tengo profundidad 3, 2, 1 Pasen miles